¡Ven! 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 ¿Cuándo están los piratas? ¡El aplauso para la fraternidad piratas! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! ¡Gracias! Y como dice el tango, 20 años no es nada. Por eso, a nombre de las comparsas piratas, queremos darle la bienvenida a todos los pozojas que comparten con nosotros esta fiesta grande. Recuerden, el símbolo del chiquitano, la hospitalidad. Somos un apacible y hermoso pueblo en la chiquitanía. Se nos conoce como la cuna de la cruceridad. Porque por vez primera de un nudo de Chávez, pisó nuestra tierra. Y aquí fundó Santa Cruz. Así es nuestro pueblo, señores. San José de Chiquitos, acogedor, tierra de ensueños, de gente laboriosa, raza bravía, que recibe al que viene a trabajar con los brazos abiertos. Por eso llegaron descendientes de italianos, alemanes, brasileños, españoles, turcos, por último, collas, chapacos y menonos. Amigos todos, ¡qué gran pueblo es el nuestro! Pueblo de gente excelente, uniendo el oriente con el occidente. Levanten sus copas y brindemos. Brindemos al nombre de San José. Salud, 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 mi pueblo no linda. ¡Gracias! 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 Somos los únicos del grupo que hace 25 años venimos navegando juntos. Hemos abordado muchos marcos. Hemos atravesado muchos mares. Hemos desembarcado en muchos puertos. Hemos roto muchos corazones. Hemos recuperado algunos piratas perdidos y hemos reclutado otros. Nuestra tripulación es la más temida y es la más admirada por todos. Y como hoy cumplimos 25 años de travesía, corresponde, piratas pescado largo, escribir algunos cantares, odas o rimas para recordar nuestra historia. Piratas de los cortos. Piratas de los cortos. 25 años que navegamos juntos. Y ese tiempo es suficiente para conocer los niños. Yo ya me anticipé. Y ordené al pirata Domayope que prepare algo al respecto. Enseguida lo llamo. Fraterno pirata Domayope. Venga por favor. Sí, pirata pescado largo. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Yo solo serví para prisionarle las tabas a tu suero. Y además para hacer buenos versos. Ya. Presentá a la pirata de los cortos lo que preparaste la otra noche. Amada yope, tráeme el papiro donde escribí versos la otra noche. Ni una yope aquí. Pero igual. Enseguida te lo traigo. Mi supuesto domador. ¡Vamos! 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 A iniciativa de unos pichones, en 1982, empezaron nuestras reuniones a bailar un guaposo. En el chile del cuello de Guido, repartíamos a la pelada. Porque nos juntábamos seguido a echarle una bailada. Un compasero a todo dar, llamaba Orlando Ferrante. Nos empezó a guiar hasta vernos triunfando. Las peleas con los añanazos, difícil de imaginarme. Tronaban los puñetazos, no podíamos mirarnos. ¿Por qué olvidarnos de los padrinos, el mucho rocindo y Pablo Chávez del Tejón? ¿Nos alumbraron el camino? Por eso los llevamos en el corazón. ¡Qué churrasco hemos comido! ¡Para chuparse los dedos les digo! Se esmeraban los zarandagos, no querían como sus hijos. Chimpiábamos de pintura en todos los carnavales. Carro, alegría y traje, éramos sin iguales. El curso no tenía chiste, para otros que un parcero. Con un poquito de esmero, arrollábamos con los tres primeros. Nos lucíamos todos los años, en nuestras coronaciones. Nuestra reina muy bonita, se robaban los corazones. En los primeros años, impecables y limpiecitos. Con el paso del tiempo, los pringábamos a toditos. Los piratas hemos aportado, para alegrar estos carnavales. Piratillas muy alegres y cabales, nuevas comparsas han formado. Llega Susi y Mariel, estos carnavales reinaron. Nos sentimos orgullosos, nuestras semillas terminaron. Cosa bonita hemos pasado, otras muy triste también. Lo importante es haber llegado, a este día por nosotros esperado. Ya estamos en 2007, 25 años de existencia. Como siempre los piratas, imponiendo su presencia. Rodas de plata que pegamos, y con orgullo vamos a coronar. A nuestra reina presentamos, la hermosa Karen, va a reinar. Mi hijita, me echo el recuerdo del pirata Kiko Sausedo, que con una sacudida de su espesa cabellera, al latín lo dejaba a las peladas todas empiojadas. Mamita, mamita, adiviná que me pasó. ¿Qué cosa hija? Me acompañó un pirata ignaciano. ¿Y qué se llama? Se llama Julio Sandoval. Ay, mi hijita, ni le creas a ese pirata. Un sacazuete queda chiquitín guasulado. La mentirosa no hay quien lo gane. Con decirte que el chamán andino con sus siete fumadas poderosas le decía profe. Mira, chica, viene el chico más guapo de San José. No me vas a decir que es el mucho Freddy. No, no te hagas la pipirinay, porque vos sí que tenés tu gusto, opa. Vaya, che, pero si es el colla Freddy, mamani. ¿Será que no ha visto linda por su plata o por su cabello pico de plata? Pero fíjense bien, con esa chompa de Evo se lo ve seductor como el final parafuso. Ya, chica, no hablemos del precio. Me gusta más García Linera. Si te referís al socio del IPI, ese es un indeciso. Mira, acuérdense que el colla, si no es a la entrada, es a la salida. Además, nosotros somos autonomistas. ¡Se viene el libro de la autonomía! ¡Ah, chica! No me digan qué se llama, no sé su nombre, pero apellido a Quiñones. Dicen que tiene un hijo, que es asquero de la Tahuichi. Miren, ya viene el tren carnavalero y vienen los coronadores del carnaval. ¿Y quién es Corona? ¡Ay, mamá! Siempre usted despistada. Los piratas, pues, mamá. ¿Y dónde se juntan los coronadores? Donde doña Jenny Salmón. Ella les aguanta todo. Se le toma bolitos de limón que es exclusivo para ellos. ¡Yo no los veo! ¡No! No se haga la volón, tía. ¿Acaso no está viendo y le llama escuchando la típica del orejón pachán? ¡Miren! Y para acabarla de enterar, el raquítico de Gonzalo Pedraza viene de maternista. ¡Mira de bolestero! Oye, ni le mire a ese que su mujer es pirata. Y es la maestra. ¡Ja! Y esas sí que son más malas que el gabinete de Evo. Mejor echarle el ojo a esos dos que están chupadinos. Solo el de la derecha, tía. Porque el otro es Don Juan Salmón. Y ese sí que es peligroso. Me merecen los ayuneros. Por llegar tarde, casi veremos a los pagos. Seguro acá por otro se lo quieren llevar. Echa la lina, sopo. Tu marido me revería desde que era al Carmen. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego ven, y viene gozada la maternista. ¡No me lo escapo, Marta! ¡Está bueno! ¡Palen dólares! ¿Y ese boletero chusquito no se habrá echado agua oxigenada? ¡No! ¡Este lo mata! ¡Y ese es duro! ¡No paga en plata! ¡Pero no va a comprar a mi entrada y mesa en fiesta Truamérica! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ese doctor es eroso! ¡Ese es fraturo! ¡Con ese me aseguro! ¡Mira! ¡Brandito es su agua! ¡Y por un corvo te saca dos mueras! ¡Así que me quedo! ¡Ante que esta fea te rogan! ¡Mejor vamos a ver dónde se van los carnavaleros! ¡Harto trabajo vamos a tener! ¡Harto platuro llegaron! ¡Yo sé, yo sé! ¡Van a coronar a su reina! ¡A la decote! ¡No, no, no! ¡Eso que no a esa reina! ¡No la quiero! ¡No la quiero ver! ¡Se quedó con mi gran amor mío! ¡No seas peta! ¡Reina carnaval! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con esa febrerina a su fiesta! ¡Vamos, vamos! ¡Solta! ¡Aplausos! 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 ¡Y un pollo! ¡Qué llegaron! ¡A San José de Chiquitos! Estoy aquí, nada me voy, pasa por mi amor Y esta vez voy en medio En mi municipios, en los dos en los dos Pero hay mi presión, la ruta más libre ¡Mailamos hasta mañana! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí están los coñas! ¡Los coñas de hoy! ¡Bravo! 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 para pegar, por la pinta de mañana y para cantar tu proyección pero cuando estamos en la zona la vez hay en el cielo para todos los años y sus sentidas estaban en su casa como el amor y el que se brilla de sus cuantos es ese sentido reggaetum Vida en reggae Del debut Cuando me voy Cuando me voy Cuando me voy Sienta la atención Y la baila con sola Como grande mueve la cola Aca de mi familia con la corduola Aca de su mano rompe la cosola Aca mi cola Aca de la idea Aca de la cabeza Aca de la cabeza Aca de la cabeza Bailando Aca de la cabeza 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 ¡Ey! ¡Ey! ¿Y ustedes? ¿De dónde salieron? ¿Cómo? Si somos sus paisanos, pero modernos, no como ustedes pasados de moda. Su habilidad, a ver, le echemos un contrapunteo. ¡Ey! 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 Cochis, 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 cochis. ¡Ey! ¡Viene que notar a mí de pañita, de fidear el pueblo a formar paz! ¡Pase lo que pase! Segurando el gerendón, famoso por su trato de Coyabate. ¡Coyabate! 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 a un odio aprendido que ayer y paso de los negocios y hasta cuando pase en la calle a un odio aprendido a un odio aprendido que ayer a un odio aprendido que ayer caían, menos él. Era el súper de los súper, pero ahora con sus influencias paternales, se ha hecho designar comandante de la guarnición de Talamama y de ahí ya no sale. Cachaña no fue tanto. Cayó su partido y peló. Pero o sea, este ya estaba asegurado, pero no sé qué pasó, dice el yo. Así es la vida. Tarda, pero negra. O quizás ha sido el racismo porque soy negra. ¡Ja! Negra, pero de las buenas. A ver, piratas y piratotes, a pasar la clase. Buenas noches, chicos. Irlai, ¿qué pasa con ustedes? ¿Son piratas? ¿O se han hecho operar con los cubanos? ¡Ja! 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 Bueno, hoy tendremos repaso de la educación en San José. A ver, alumno Sandoval, ¿quién fundó el colegio Santa Clara? ¡Yo fui, señorita! Silencio, alumno. Ya le va a tocar a usted. ¡Ja! 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 La sobrina de tu tía, que es tu hermana por parte, padre. No seas pobre. Ella es la vida exílica desde hace muchísimo tiempo. Y si Karina Ferrante no la toma, hasta la muerte de Don Sucha se va a quedar. A ver, a ver, a ver, a ver. Empecemos con usted, charlatancito. Chichín, ¿quién fundó Santa Cruz, la vieja? ¡Yo fui, señorita! ¡Yo fui! Silencio, alumno. No le he preguntado a usted. Responda, alumno de Chichín. ¿Santa Cruz, la vieja? Fue, este... Yase, Don Ñuflo Chávez, el papá de Miguel y de Luchín Chávez. ¡No, no, no! El que fundó Santa Cruz fue Don Ñuflo de Chávez y como homenaje lo tenemos en el centro en el centro de la plaza de San José. ¿Verdad, profe? Al pariente de Don Dígui Ferrante le decían el Tuco Chávez porque en la estatua de la plaza le faltan la punta de los dedos. bien, sigamos con nuestra clase. A ver usted, mañosito, ¿quién fundó San José de Chiquitos? ¡Yo fui, señorita! ¡Yo fui! ¡Dile que yo fui! Silencio, alumno. Ya le va a tocar a usted. Este, ¿y yo, señora vaca? ¡Yo fui a poner una madre y chola! ¡Yo fui a poner una madre y chola! ¡Yo fui a poner una madre y chola! Ya, tal vez sea, alumno pibio. Escúcheme, alumno. No soy señora vaca. No se hagan mí. Soy la señora de la pecan Elty Julio de Baca. Pero si su marido no es vaca, más bien se parece al divino Julio con su presión. Bueno, bueno. Recuéntate una vez. ¿Quién fundó San José de Chiquitos? Ya sé. Don Elio Montenegro a México. No, no y no. ¿Cómo va a ser Don Elio en Montenegro? Es viejo, pero no tanto. Esto fue en el siglo pasado. Es que en mi casa me dijeron que Don Elio es el patricio del pueblo. Y como es historiador, creí pues que era el fundador. El fundador es el cura Dardo Preza. Y no digas que mismo porque yo vi un cuadro en la perdida. Fue el padre Felipe Suárez, profesora. Bien, alumna. Esto es bien fácil. Quiero que me responda ahora. Es alegre y cordial. Y le dicen casal. Para ayudarles un poquito, es una persona alta, choco, tiene una radio, masca coca, se va a casar. ¿De quién te estoy hablando? Con esa referencia rapidín lo llego al radio móvil tropical. Ese fue locutor es el institutible pecho, el que le cambió la vida al ingeniero Totono, señorita. que increíble. Este no sabe ni cuándo parió la burra. Le he dicho que tiene una radio, trabaja al frente de la plaza y le gusta también hablar en público. Don Chichín pañón mi señora distrital. ¿Cómo? Don Chichín, si Don Chichín poco habla. Ah, pero mucho de él. Que increíble. Del que estamos hablando es de Curabicho, Conrado Kibber Romano, la mitad camba y la mitad alemana. Que barbaridad. ¡Ay, ay, ay! Le cuento, muchachos. Antes de venir a clase, me inspiré en una mujer que siempre recordamos. Ahorita la tengo presente, valiente, metedora, alegre en los carnavales, amigas de todos nosotros. Una mujer a quien San José le debe mucho. Por ella yo me saco el sombrero. ¿Saben quién es? Doña Jenny la Torre, la madre de nuestro presidente. bien, me he puesto melancólica, creo que les voy a regalar unos puntitos. ¡Eso es ilícito! ¡Silencio! silencio, 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 dame la mano y caminé para amar. ¡Vale! ¡Eso es el con! ¡A ver, a ver, avancemos! ¿Qué se llama el cerro del frente? Yo, yo y simplemente yo, María Teresa Montilla. ¡Ah, señorita, usted y su pregunta me atormentan! El cerro del frente de las monedas se llama el cerro Potosí. Al frente del Brasil se llama Mutum. Y el cerro del frente de nuestra frente se llama de mi frente se llama ¡Curubó! A ver, usted, al uno, chiquito, tanto que quería hablar. Ahora le toca responder póngase de pie y contésteme ¿Quién le echó sal al agua del suto? Yo, yo no fui hecho chique yo no fui dile que dile que yo no fui pingo fue pingo fue ¡Bien! 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 ¡Bien!